Oye, bueno, vamos con ustedes, aquí seguimos enviando a Lacho. ¿Qué? Tu nota, papá, ¿qué te dije? Sí, cierto, vamos a ver el intento de reportaje. Estuvo bien raro el intento de reportaje. ¿Por qué? Les digo por qué. Llegué al estadio y pues a las seis y media fue la inauguración de ayer y uní. Y dije, ya cállate, Antonio. Y ya se cayó su zorrilla. Y entonces no encontramos al Sassassá, pero encontramos a la Sassadita y unas muchachonas que quieran bailar, me dijo una ruca. Así es como me seco después de maquiarme. Yo le dije, ¿sabes qué? Haz lo que quieras, yo me voy. Vamos a verlo. Juro que no tengo nada que ver. Señoras y señores, bienvenidos a una temporada más de Tigres. ¿Qué onda, carnal? A ver, ¿qué onda? ¿Qué se te ofrece? Unos saludos ahí para la banda. ¿Te vas a agüitar? ¿Qué onda? ¿Te azorrillaste luego luego? No, mijo, ¿cómo puedes? Bueno, bienvenidos. Esto es un intento de reportaje. Vamos a buscar al Sassassá. A ver si lo encontramos. ¡Juéguela! ¡Juéguela! ¡Una temporada más! Oiga, dígame, ¿qué hicieron en Año Nuevo? Navidad, ¿dónde la pasaron? Yo la pasé allá con mi mamá. ¿Y el Sassassá? También. Ah, ¿todos los dos? ¿Y qué dice su mamá de su yerno? No, que es muy buena gente. Ah, ¿y a poco sí? Sí. ¿Y luego en Año Nuevo dónde la pasaron? Con mi mamá también. ¿Dónde es? Allá en la colonia José Fassassá. Ah, ¿pero aquí? Sí, de aquí en Montaña. ¡Rifle, cañón, escapeta! ¡Rifle, cañón, escapeta! ¡A los tigres se les respeta! Porque aquí, donde quieras, somos los número uno. Y al rifle del cañón, y aquí estamos como los soldados. Sin movernos del estadio, y afuera somos tigres. Este, encontramos al doble. Este, carnal, ¿cómo estás? Aquí ya quedé muy bien, joven. ¿Qué le pasó? Oye, este, dime una cosa. ¿Tú conoces al Sassassá? Al Sassassá, el que anda ahí ahorita, la pintadita. Pues más o menos. ¿Qué opina él de que tú también pintas, güey? Bueno, pues yo aquí ya tengo 32 años trabajando. Ah, ¿a poco sí? Este chavo apenas tiene de un año a un año y medio. Ah, ¿el Sassassá? El Sassassá, el de la Indeper. Sí, no, hombre, es del Topo. El Topo, ¿ah, qué de este lado? Sí, ya lo están balconeando, ¿eh? La Independencia, que porque ahí por donde está la Basílica. ¿Entonces sí te lo topas, que sí se lo haces de todos, o no? No, no, al contrario, al contrario, hasta que le eche ganas. Te dan ideas, tú como pintas. No, no, me dice, ¿cómo haces esto? Yo te la elaboro, yo soy serigrafista. Sí. Le damos para adelante, te hago una. No, yo estoy así mejor con el pincel. ¿Y con qué le vas a cobrar? ¿No tiene ni para los calzones? No, pues nomás de que, pues que se porte bien aquí, que no ande molestando a la gente y que le eche ganas. ¿Ha tocado ver lo que molesta a alguien? No, 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 claro que no, al momento. ¿Por qué? Dicen por ahí que agarra, que agarra naches. Anda triste porque no lo has entrevistado. No lo encuentro. Allí anda de aquel lado a la vuelta, no te lo topas. Necesito que por favor me enseñes a hacer ese paso. Claro. ¿Cómo se llama? Es el paso del perreo. ¿El paso del perreo? Le voy a dar la técnica, prensito, porque tiene técnica. ¿Tiene técnica? Ok. ¿Tú te imaginas así como que te acabas de salir de bañar y te estás sacando? ¿Eh? Así es. Yo tengo una pregunta. ¿Así te seques cuando te sales de bañar? Sí. Le cierras la llave, se empieza a quitar el agua, se quita tantito el agua y así baila. Gracias. ¿Y listo? Lista, queda lista. ¿Tú cómo te secas? Más o menos, también igual. ¿Cómo? Supongamos, supongamos que se bañan juntas. ¿Cómo se secarían? Pero nos tienes que acompañar tú, si no, no vale. No, no puedo. No, 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 no. Ven, si no lo haces tú. ¡Rúmpale al chorizo! No lo sé, no lo hago yo. Ven, si no lo haces tú, no lo hago yo. Ven. A ver, ¿cómo? No, pero ya le cerramos. No, pero ya le cerramos. No me voy. ¡Me voy a divorciar! Hoy ha estado bien raro esto, güey. ¡Vámonos! Extraordinario trabajo periodístico, mi querido Rodríguez. Extraordinario, extrañario. Estaba de mencionar que yo no entendí qué pasó el sábado. ¿No? ¿Qué? Estuvo bien raro el reporte. No, pero sí. Pero yo, oye, a ver, que la gente hable, me parece que fue un buen trabajo. ¿Desseñaron técnicas de cómo secar? Además nos dijeron... Bueno, te aseguro que esto marcó más audiencia que el mismo partido. Muy probablemente sí. No, muy probablemente sí.